Hola, buenas tardes, yo soy Marínez Benítez, soy médico y vamos a hablar hoy del sarampión, que es un asunto que nos preocupa a todos porque últimamente han surgido varios casos nuevos en nuestro país y es importante conocer de qué estamos hablando, cómo se contagia, cómo prevenirlo. Bueno, vamos a hablar qué es el sarampión, cómo podemos prevenirlo, qué síntomas nos puede dar, dentro de la prevención hablar de la vacuna y dónde podemos recibirlo. ¿Qué es el sarampión? Es una enfermedad eructiva, infectocontagiosa, que está causada por un virus, es decir, que no se puede tratar con antibióticos, se transmite a través de las secreciones respiratorias por la tos o el estornudo o a través de objetos contaminados que nosotros tocamos que lo llamamos fomites. El reservorio son las mucosas respiratorias y la cavidad oral de las personas. Tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días que empieza unos 4 días antes de que la persona desarrolle las lesiones características de las que vamos a hablar y hasta 4 días después que estas han aparecido, es decir, unos 8 días en que la persona puede contagiar el virus a otros. ¿Qué síntomas nos puede dar? Puede dar tos seca, es decir, una tos sin catarro, dolor de garganta, síntomas de resfrío, fiebre puede ser alta, conjuntivitis que es la inflamación de la conjuntiva, una mucosa que recubre los ojos y lesiones en la boca y en la piel. Las lesiones en boca son lesiones pequeñas con un centro rojo, mientras que las lesiones en piel se caracterizan por sarjullidos y manchas rojas y planas que pueden fusionarse entre ellas. Característicamente empiezan en cara y detrás de las orejas, se van extendiendo hacia el tronco y finalmente hacia las extremidades. ¿Cómo podemos prevenir la infección por el sarampión? Evitando por supuesto el contacto con personas enfermas porque pensamos que pueden estarlo, cubrirnos al tosero y al estornudar con el pliegue de codo, no con las manos porque podemos contaminar las manos y transmitirlo, buena higiene de manos por supuesto, usar pañuelos descartables y la vacunación. La vacunación es obligatoria a partir del año 1987 en nuestro país, las personas que nacieron entre 1967 y 1986 no tienen la vacuna. Las personas nacidas en ese periodo, que no se hayan vacunado y que no hayan tenido la enfermedad, se les recomienda, si no es obligatorio, que se vacunen. Quienes no están vacunados pero ya han tenido la enfermedad, tienen inmunidad por vida y no necesitan la vacuna. En los niños la vacuna es la triple viral, contra sarampión, rubeola y paperas, se administran dos dosis, una a los 12 meses y la segunda a los 5 años. Quienes no pueden recibir la vacuna, las personas con alguna condición de inmunodepresión, por ejemplo pacientes VIH positivos, trasplantados u otras personas que tomen inmunosupresores, por ejemplo personas con enfermedades autoinmunes, personas que toman glucoporticoides crónicos, entre otros, los niños menores de 6 meses, las embarazadas y las personas que tengan alergia al huevo o algún otro componente de la vacuna. Esas personas son las que no pueden vacunarse. Ante la duda, por supuesto se recomienda consultar al médico de cabecera. ¿Dónde podemos vacunarnos? En cualquier centro de vacunación público o público privado del país, la vacunación es gratuita, no requiere receta médica y bueno, recordar que estando también en campaña de vacunación contra la gripe, las dos vacunas pueden administrarse juntas, no hay ninguna contraindicación y se recomienda, bueno, empáticamente vacunarse tanto contra la gripe y quienes no tengan la vacuna de sarampión y no hayan tenido la enfermedad que se vacunen también contra el sarampión.